En los sismos de 1985 y del 2017, los mexicanos demostraron que con la solidaridad todo se puede superar. Ahora, ante la pandemia del coronavirus, son ellos, mujeres y hombres, quienes ya se empiezan a organizarse para brindar ayuda a quienes lo necesitan. Margarita Pacheco y Dobanoc no se conocen, pero coinciden en la necesidad de dar un poco de sí a los demás. Margarita Pacheco, modista y diseñadora, desde hace varias décadas se dedica a elaborar prendas de vestir para dama y caballero. Pero ahora, con la pandemia del coronavirus, decidió solidarizarse para atender una necesidad de quienes hoy se dedican al cuidado de la salud de los mexicanos, para quienes ha elaborado y donado cerca de mil cubrebocas. En el hospital del Rubén Leñero, algunos recibieron las enfermeras y como dos o tres doctores. Pero sí, vamos a seguir donando ahí, porque mi amiguita sí me dice que tienen ahí mucha necesidad y no tienen con qué cubrirse. En otra parte de la ciudad, Dobanoc, motociclista de corazón, al grado que ha recorrido Alaska en tres ocasiones por igual número de rutas diferentes, decidió contactar a sus vecinos con alguna necesidad para comprarles el mandado. A bordo de su caballo de acero y equipado con casco, guantes y chamarra, recorre las calles en busca de una tienda de autoservicio para abastecer de alimentos a sus vecinos. La satisfacción de ambos es por hacer algo por los demás sin pedir nada a cambio. Bien contenta, bien contenta, porque las personas de limpieza o los que están trabajando ahí que no tienen ninguna protección, pues sí se ve algo, que siquiera algo que reciben para que les proteja. Me siento en realidad entre orgullo, muy bendecido, porque es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, a trabajar por otra gente que tiene necesidades. En realidad mi esposa siempre ha sido así, muy dadivosa. En el tema de seguridad, por eso la invitación es que lo hagas en tu comunidad. A ver, me explico, en tu calle, sabes en tu propio vecindario quién tiene problemas de movilidad, ¿no? Sabes quién de tus vecinos es una persona mayor, un adulto mayor, o quién padece una enfermedad, o tú lo sabes, o sea, en nuestras comunidades lo sabemos, o en el edificio que vivas o en la colonia. Por eso, o sea, no se trata de ir a otras colonias. Yo creo que si esto lo hacemos cada uno en nuestra calle o en nuestra colonia, pues va a tener resultado. Quienes reciben esta ayuda también lo agradecen. Y fuera de todos los vecinos que aquí están, llevo 16 condominios y del único que recibí esta oferta grandiosa fue de Domán. Mis respetos, mi agradecimiento como ser humano. Francisco Rubio, El Financiero Bloomberg.